Estimados estudiantes bienvenidos a la asignatura matemática 2.0 En esta semana 9 trataremos el tema de coordenadas cartesianas o plano cartesiano Para ello lo primero que vamos a aprender es ubicar los puntos dentro de un plano cartesiano Quiero que recuerdes lo siguiente Todo para ordenado siempre se compone de la forma X,Y Entonces debemos recordar que la primera componente corresponde a la abscisa Y la abscisa es el eje horizontal Y luego tenemos el eje vertical que corresponde a la ordenada Entonces cuando me hice menos 4,2 Lo que me está ordenando es que retroceda a 4 casilleros 1,2,3,4 y luego suba 2 casilleros Entonces este sería el punto El menos 4,2 El menos 3,6 es retroceder 3 casilleros 1,2,3 y luego bajar 6 casilleros 1,2,3,4,5 y 6 Este sería el otro para ordenado El 0,5 implica que va a ser un punto en uno de los ejes ¿Qué me está diciendo? Que no retroceda ni avance solo Suba 5 unidades Entonces quedaría No avanzo ni retrocedo Una unidad Dos unidades Tres, cuatro y cinco Allí estaría ubicado el tercer punto Y finalmente El 1 menos 4 Estaría Una unidad Una unidad a la derecha Luego cuatro unidades hacia abajo Entonces recordemos El primer punto encontrado Está dentro del segundo cuadrante Luego el segundo punto encontrado Se ubica en el tercer cuadrante Mientras que el tercer punto Se ubica en el eje De la ordenada Y el último punto Está ubicado en el cuarto cuadrante Veamos ahora Si a mí Me ponen un gráfico De ese gráfico Podemos predecir Cuáles son Los valores De los pares ordenados Por eso Informa Y se observa el plano cartesiano Y luego aproxime Las coordenadas De los puntos A, B, C y D Por ejemplo A Lo primero que voy a hacer Es desplazarme A lo largo de la abscisa Y luego A lo largo de la Ordenada Entonces sería A partir del origen ¿Cuánto avanzaré? Uno Dos casilleros Me ubico ahí Y luego tengo que Desplazarme hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por lo tanto El par ordenado Sería Dos Coma Seis Aproximadamente El par ordenado B Que se ubica En el Tercer cuadrante Sería Retroceder Una unidad Dos unidades Tres unidades Cuatro Cinco Seis unidades Luego sería Descender Dos Por lo tanto Aquel par ordenado Sería Menos Seis Con el Menos Dos En la C Que se ubica En el cuarto cuadrante Sería Avanzar Uno Dos Tres Cuatro Luego bajamos Uno Dos Tres Cuatro Entonces Quedaría Cuatro Con Menos Cuatro Finalmente El par ordenado D sería Retroceder Uno Dos Tres Luego Subir Dos Por lo tanto El par ordenado Sería Menos Tres Coma Dos Esos serían Los cuatro Pares ordenados Ubicados En el plano Cartesiano Veamos ahora Un tercer Ejemplo Represente Un plano Cartesiano Ya tenemos Previamente Representado Y encuentre Las coordenadas Del punto Señalado A que cuadrante Pertenece En cada Inciso Veamos El inciso A El punto Está situado Tres unidades A la izquierda Del eje De la ordenada Vale decir El eje Y Entonces Tengo el eje Y Pero a partir De eso Tengo que ubicar El punto Tres unidades Al lado izquierdo Entonces Podría ser Uno Dos Tres Entonces Ese punto Será pues Paralela A La ordenada Luego también Dice Cuatro unidades Arriba del eje De la abscisa Entonces Quedaría Uno Dos Tres unidades Luego Uno Dos Tres Cuatro unidades Entonces Este par ordenado Sería Quien El Menos Tres Coma Cuatro Y la pregunta Que me hace aquí Es a que cuadrante Pertenece Y entonces Digo Que pertenece Al Segundo Cuadrante En el inciso B El inciso B Dice El punto Está situado Ocho unidades Abajo Del eje X Entonces sería La línea Horizontal Contaremos Ocho unidades Hacia abajo Y cuatro unidades A la derecha Del eje Y Perfecto Entonces Contamos Aquí Primero sería Cuatro unidades Uno Dos Tres Cuatro Pero De esa altura Cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entonces Ubicamos allí El punto Del cual Nos está hablando Y ese punto Quien sería Ese par ordenado Sería El cuatro Con El menos Ocho Donde se ubica Aquel punto Está ubicado En el cuarto Cuadrante Acuérdate que es Primero Segundo Tercero Y cuarto Cuadrante Y así estaríamos Terminando Esta presentación De las tres preguntas Muchísimas gracias